Chateau duchillón, que es... no se ve Hola comibiajeros No gritamos mucho, porque es muy pronto Es domingo, y la gente está durmiendo todavía Bienvenidos una vez más a este nuestro canal Hola a todos ¿Empezamos ruta? Sí, empezamos ya la ruta por las suizas La toca ya... La toca ya... La mierda buena Así que nada, la primera para de hoy es muy pronto No son ni las 8 de la mañana, hemos madrugado a tope Porque hoy tenemos un día intensito Como siempre, estamos en el pueblo de Nihon Está a unos 20 minutos, media hora de Ginebra Sí, desde aquí se ve Ginebra, así que... Sí Imaginaos Estamos a orillas del río... Uy, del río Del lago Le Mans Está ahí Y tenemos unas vistas súper molonas de los Alpes Con un amanecer muy guay Y justo detrás de nosotros está el castillo de Nihon Que es el motivo por el que hemos parado en este pueblo Pero... El chateau de Nihon Muy bien, ratón Ya, solo te falta chateau El chateau Muy bien Pero el pueblo también tiene bastante rollito Tiene así casitas como muy... Sí Muy antiguas Y tiene un paseico, la verdad No es muy grande La zona así de casco antiguo no es muy grande Se puede pasear en nada Y eso, mola un montón Porque eso, estar a orillas del lago Y con las montañas de fondo Muy molón Muy molón, la verdad Esta es la nueva vida Y toda la comida ahí Y toda la comida ahí Llevamos solo... Un par de días en Suiza Pero ya hay una cosa Que tenemos muy clara Y es que aparcar en este país Es un truñaco Así os lo digo Que lo sepáis ¡No hay parada! Estamos en Lausanne Lausanne Sí Que es una ciudad Que no está... Pues está como mucho a una hora De Ginebra Y está en la orilla también Del lago Le Mans Es una ciudad muy chula Y tiene bastante rollito La verdad Por lo que hemos visto Aparte de que no se puede aparcar En ningún lado Pero por lo demás Tiene muy buena pinta La verdad Da para quedarse un ratito Nosotros vamos a dar un paseo Por lo esencial Vamos a ver lo básico Porque hoy tenemos Un día súper intenso Así que eso Vamos a ver las cosillas Más importantes de la ciudad Y luego seguimos ruta Y ahora estamos En esta Plaza Molona Con el Palacio de la Rumin De fondo Y es curioso Porque hay un mercado De pulgas De gente vendiendo cosas De segunda mano Así que mira Es domingo Así que pues es lo que tiene Pues eso Más importantes de la ciudad Sin quererlo Hemos dado un paseo Por La Usana Súper bonito A ver sin quererlo Teníamos apuntados Como 4 o 5 sitios A los que queríamos ir Y hemos ido como haciendo el caminito Y nos ha quedado un paseo precioso Está muy guay Mola De hecho yo me estaba planteando En plan de mira Pasamos de ciudad Porque llevamos el día Bastante ajetreado Y tal Pero no Para un paseito Aunque tengáis poco rato Una horita Sí, una hora Y algo Visitar las tres plazas principales Las escaleras de un marché Que son imprescindibles Sí, son como unas escaleras Que llegan hasta la catedral Y que molan Y esto por la noche Tiene que molar un montón Porque tiene farolillos Y suponemos que eso Que por la noche se iluminará Y tiene que estar muy muy molón Así que si vais pillados A tiempo con vosotros No descartéis La Usana Dad un paseito Aunque sea corto Pero eso Tiene sitios con un encanto Muy muy chuli Y ahora eso Estamos en la catedral Que estamos viendo Como os la vamos a enseñar Porque está como muy encajonada No hay mucho margen Y buscaremos un ángulo Para enseñarla Sí, vamos a buscar el ángulo Para enseñarla de alguna manera Las cosas se están poniendo seria Sería en plan Digo sería no en plan mal Sino sería en plan bien Sería de ya esto es suiza No os lo estaréis viendo Lo veréis ahora después Porque hay un contraluz aquí Bastante importante Es que hay una luz hoy Muy rara Muy filtrada Es una luz muy curiosa Pero estamos en zona de viñedos Que por ahí Eso sí se ven Estamos en el pueblo de La Bo O La Baux Que es un pueblito muy pequeñito Muy encantador Casi de casitas bajas Muy bueno Que está justo en la orilla del río Soy del río ¿Por qué digo río todo el rato? Del lago Del lago Y esta zona es súper conocida Porque está llena de terrazas vinícolas Que es lo que os acabo de enseñar Y es que mola un montón Mola mucho además Ya se ve la zona de montañas Que ya digo No se ve Ahora os lo enseñamos Se ve ya la zona de montañas Importante aquí Y mola mucho Estamos casi en la esquina derecha del lago Nos queda un poquito todavía Y como curiosidad Eso de enfrente es Francia Estamos en un pueblo que se llama Montreux 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 Quiero enseñaros la estatua de Freddie Mercury Que diréis ¿Qué coño hace una estatua de Freddie Mercury en Suiza? El señor Freddie Mercury compró una casa de discos Una discográfica Aquí en Montreux Y bueno Y desde ese momento vino mucho Y bueno Como que le molaba Que le tienen aprecio por haber estado aquí Y a él le molaba venir aquí Y eso Si sois fans de Queen Tenéis que saber que además aquí hay un pequeño museo En homenaje a Queen No sé si es gratis o cuesta poco O es barato Pero bueno Esa información estará en el blog Sí, como siempre El paseo que hemos hecho Mola muchísimo Sobre todo porque hay un montón de estatua De obras de arte Junto al mar Junto al lago Que mola muchísimo Ahora os enseñaremos un poquito Algunos ejemplos de esas obras de arte Que molan mucho Nueva parada El Chateau du Chillon O como se diga Que es No se ve Está detrás del árbol No vamos a entrar por dentro Pero sí que vamos a dar una vuelta alrededor Y si podemos vamos a volar a poquito El sitio desde fuera es súper impresionante Por la carretera Eso sí Hoy domingo imposible aparcar por aquí Hemos tardado un montón Pero al final lo hemos conseguido Precios y demás Estará en la web como siempre Lo tendréis por ahí En el enlace ahí abajo Y nada Vamos a enseñaros como es Vamos a enseñaros como es Pues sí Hemos renunciado a los restaurantes Pero no a comer foie Bueno, es mousse esto Es mousse de foie Mousse de pato De foie Por favor, no me rompas el sueño, ¿vale? Mirad, tenemos el cacharrito montado El forbe ahí Las montañas ahí El lago Alemana ahí Y el ratón aquí Puedo hacer el product placement Del salmorejo de Mercadona Yo que iba a pedir un Mercadona Por favor, patrocinanos Y ahora no puedo Porque no me ha dado tiempo a grabarlo Pero bueno, Mercadona, patrocinanos Porque te hemos traído hasta Suiza O sea, me acabo de tomar Un salmorejo de Hacendao Enfrente del lago Alemán Hemos venido a contar ¿Qué ha pasado? A ver, venimos a llorar ¿Qué ha pasado? Jajano ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado Que aparte de youtubers de mierda Pues a veces también somos organizadores de mierda Pocas veces, ¿eh? Pocas veces Pero... No, es mentira Hoy ha sido un... Esto es que estamos desentrenados ¿Cuál es el tema? La idea ahora era ir a Glacier 3000 Era la primera entrada que íbamos a tener a la zona de montaña Al mundo teleférico Sí Miramos ayer el tiempo Ponía nubes y claros Así que dijimos Vale, guay, bien Nada de avisos de viento Ni de tormenta Ni nada Y hoy al ir a poner el punto Que era el siguiente al que íbamos a ir Pues ponía que cerrado Y al mirar en la web Resulta que por riesgo de tormenta Está cerrado Así que Habéis visto antes Hace un momento El castillo de Chillón Que lo hemos saltado un poco así rápido Para poder ir a lo del Glacier 3000 sin prisa Y al final resulta que está cerrado el otro Así que Nos ha salido mal Nos hemos saltado el castillo Bueno, no nos lo hemos saltado Es decir, el interior Hemos estado dando un paseo por allí Además es súper bonito No hemos llegado a entrar Pensando que se nos iba a hacer el tiempo así y tal Y que no íbamos a poder ir al otro Y luego resulta que el otro está cerrado Así que Íbamos a dedicarle Tres, cuatro horas a eso Sí, porque molaba un montón Subes en el teleférico Y luego arriba tienes como una pasarela Para andar como encima del aire Tiene varias cosas molonas Un puente supermolón Así que nada Que es lo bueno Que tenemos otro montón de cosas para ver hoy Así que no hay problema Y además No lo podemos tomar con un pelín más de calma No mucho Porque si no vemos las otras cosas No vamos a pararnos ¿Veis cómo no siempre es divertido ser tanos? A veces hay que ser como yo Porque si no hubiera sido como yo ¿Ahora qué haríamos? No habría puntos a los que ir Si tenemos un montón de puntos ¿No hemos explicado esta broma en YouTube? ¿La hemos explicado? Bueno, volvemos a explicarla Muy rápido Pues eso Ella pone un millón Cuando organizamos Ella pone un millón de puntos Porque todo me parece bonito Todos los puntos que hay en el mapa Le parecen bonitos Y que lo que pasa Pues que al final Tenemos el tiempo limitado Llega Thanos Hace así No podemos Eso entonces Llego yo Cuando me pongo a hacer la ruta Y veo el tiempo que vamos a estar de ruta Entonces empiezo a quitar puntos A eliminarlos de la ruta Pero si no fuera por mí Que soy una hippie Pues hoy no tendríamos puntos a los que ir Hombre, si tendríamos No, no tendríamos Porque los has borrado todos No los he borrado Los hace desaparecer Los ignoro, eso sí Que tenemos un montón de cosas molonas que ver Así que no os vayáis Lo bueno que tiene Que se te cierren puertas Es que puedes abrir ventanas Y cuando abres ventanas Encuentras sitios Tampolones como este Agáchate ratón Que lo vean Probablemente Creo que no me equivoco Si el Glacier 3000 hubiera estado abierto Nos habríamos perdido este castillo Sí, nos hubiésemos perdido esto Y habría sido muy doloroso La verdad es que mola Mola Porque, a ver El castillo es El mismo rollo Que el de Chillón Es el mismo estilo Pero, claro Esto está Lleno de vides Mientras que el otro Estaba junto al lago ¿El entorno es? Sí El tema del otro Es que aunque estaba junto al lago Y está guay Justo al lado Pasa la vía del tren Y la carretera Entonces no era tan bonito Es curioso Cómo es el mundo Porque el castillo de Chillón Que probablemente Incluso sea Algo incluso más O sea Solo un poco más grande Que este Pero es infinitamente más famoso Aparcar allí Ha sido una locura Un caos tal Aquí no hay nadie Prácticamente Y es un sitio precioso En un entorno brutal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nos han robado El Glacier 3000 Pero no nos van a robar La preciosa visita A este pueblo Que se llama Les Diablerets Que es como El punto de partida Para ir a Glacier 3000 Nos hemos tenido que desviar Para venir aquí Si hubiésemos ido A Glacier 3000 Pues nos venía de camino Pero para el resto de la ruta Nos hemos tenido que desviar un poco Pero merece la pena Ya llegamos a los pueblitos Típicos, típicos, típicos De Suiza Típico pueblo de montaña Con casitas de madera Esto nevado tiene que ser Tiene que ser Gloria de bonito Tiene que ser muy top Para que os hagáis una idea Todas esas montañas de por ahí Es donde está Glacier 3000 Para subir No se coge desde aquí El teleférico Hay que seguir un pelín más Por la carretera No mucho más Pero un poco más Tiene un parking enorme Y eso Así que hay sitio Para pararse allí Pero este pueblito Si venís rollo en invierno Y tal Tiene que ser muy muy top A ver Ahora también lo es Es decir Ahora no es invierno No hay nieve Y mola muchísimo Mirad Por ahí que ver de todo Y aunque nosotros No vamos a subir a Glacier 3000 Porque no podemos Toda la info De cómo subir Cómo llegar Precios Todo lo que hay arriba Etcétera Todo estará en el blog Y el enlace al blog Por si no lo sabéis Está siempre en la cajita de descripción O en el comentario fijado No I.O O sea Siempre está en los dos sitios I.O I.O Pues eso Son las cuatro y media Cinco menos veinticinco Vamos a deshacer camino un poco Porque por cierto La carretera por la que hemos llegado A Les Diablerets Es muy guay también La habéis visto Además me he venido muy arriba Haciendo ahí planos Super cinematográficos Con el móvil La cámara Con todo Y ahora nos toca hacerla de vuelta Vamos para allá ¡Suscríbete! 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 Nueva parada Nueva parada este pueblo tiene un par de cosas importantes la primera es esto que tenéis aquí este puentecico y la segunda es lo que tenéis un poco más arriba ese castillo así que a ver este pueblo es un pueblo de pasada de los típicos que paras porque tienes que pasar por aquí paras ves esto y continúas a ver a mí el puente me parece muy curioso si yo sí que me desviaría un poco para venir a verlos pero no hay que desviarse porque si vais a hacer más y tal tenéis que pasar por aquí sí que tiene en el otro lado del puente alguna terracita así para tomar algo y tal pero la mayoría son casas más modernas después de lo que hemos visto antes pues esto no tiene tanta emoción y nada vamos a seguir que es una cosa muy curiosa que hemos visto es que una vez hemos salido del lago hemos acabado del lago ya las carreteras lo que siguen es los valles que hay los huecos que han dejado la montaña porque estamos rodeados de montañas por todos lados mirad por ahí veis y por allí también vale entonces la carretera simplemente va por medio el valle según vais viendo la montaña veis por dónde vais a tener que seguir a mí una cosa que me está pareciendo muy curiosa que me está llamando mucho la atención es que los valles son muy anchos y muy planos así yo me imaginaba más como ir culebreando entre montañas y realmente no por nada esta zona necesito contaros una cosa que ha hecho que nos explote la cabeza nosotros tenemos que enchufar siempre muchas cosas vale cuando llegamos a los hoteles entonces necesitamos pues varios enchufes que pasa que aquí en suiza en algunos sitios lo hemos visto ya en un par de ellos algunos de los enchufes son más estrechos de lo que estamos acostumbrados vale esto es un enchufe para nosotros nuestro de península ibérica he cogido esto que es un adaptador que tienen en el alojamiento para que veáis la diferencia es que aquí no se aprecia no así sí que se aprecia veis normal suizo y claro no todos son así pero hay muchos asientos una jodienda porque intentas meter esto en los enchufes y no cabe esto es del alojamiento lo vamos a usar hoy pero quizá estaría bien buscar uno para comprarlo porque si esto no pasa nos pasa en más sitios estamos mega jodidos todos los restaurantes que habéis visto hasta ahora en esta serie eran una falacia ahora esta es nuestra escena y el ratón quiere haceros un pues como siempre prueba los platos antes de comer pues lo va a hacer porque éste está comiendo un ya te como ah vale vas a comer primero como tenemos este también ya te como de estos cutres pero te salgo a cero cuánto nos hemos gastado hoy en restaurante ratón cero cero francos nos hemos traído de españa en irún paramos en un mercadona compramos un montón de provisionamiento y ya está si venís en avión y alquiláis coche aquí pues primer supermercado que encontréis medio barato pues ahí hacéis acopio de cosas y así ahorráis bastante la verdad pues eso uno ya te como de estos y no tiene mucho misterio es decir de pollo se deja comer y un apuro lo un apuro lo salva el menú lo completan unos mejillones en escabeche unas papas fritas que hay una que hay una pero está de muestra pero hay una bolsa y un poco de fuego que ya nos hemos comido sólo queda ese despediremos algún día desde algún sitio que no sea un hotel que sea como un entorno idílico oye para que veáis que es jornada completa decir que no os de ir nada estamos cansaditos que menuda palicilla hoy también llevamos 14 horas y que estamos desentrenados yo me canso decirlo llevamos muchos meses sin llevar ritmo de viaje y eso pues se nota primer día de ruta en suiza como se ha quedado hemos tenido un primer fail nos hemos perdido lo de clase 3000 pero hemos visto el lago todo lo hemos recorrido entero hemos visto pobrecito molones bien yo creo que ha sido interesante antes de estar mal me ha preguntado si teníamos días de margen para ir a la serie 3000 y 10 de margen dice yo he tenido la misma reacción sí pues bueno y tenemos la esperanza todos cruzando dedos por favor de que el resto de teleféricos y cosas que tenemos planeadas pues sí que vamos a poder hacerlas mañana hay uno ya tenemos bastantes cosillas de esto que ponemos los puntos como súper importantes están los puntos normales que son importantes no y luego están los los súper importantes que los ponemos de amarillo y esos son de estos de que no hay que perderse ni de coña mañana tenemos cuatro si no recuerdo mal así que esperamos por lo menos la mitad aunque hagamos la mitad así que yo os digo una cosa yo me suscribiría eso de ir como las mierdas yo sé que os gusta mucho a vosotros así que ya os digo que el domingo que viene el vídeo que vais a ver el domingo que viene va a ser de ir como las mierdas así que nada ya está que no nos sonríamos más que somos unos pesados que os mandamos un beso enorme sabéis suscribiros darle al like la campanita y todas esas cosas y poner un comentario con los dos cruzados para que la semana que viene podáis ver cosas top a ver vais a ver cosas top en cualquier caso seguramente si ya no seguís en instagram que si no lo hacéis ya podéis ir haciéndolo muy bien ratón si no seguís en instagram seguramente ya habéis visto lo que vamos a ver mañana pues hemos hecho un poco spoiler pero bueno no es lo mismo porque no os contamos las mismas cosas todo todo no lo contamos en los dos sitios aquí salgo yo en instagram no tanto que mañana va a llover así que si pueden cruzar también para que no llueva no crucen los dedos ellos ya habrá llovió bueno no esto es un multiverso puede ser que de repente no así que cruzar los dedos o por lo menos si llueve que sea poquito el sin y miri lo aguantamos bien pues eso que no nos enredamos más que os mandamos un beso súper enorme y nada que adiós comidómeros y 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